Nosotros acá tenemos un grupo de riesgo en la universidad que está vinculado a las carreras de riesgo que son aquellas que en el 2005 el Ministerio de Salud de la Nación las incorporó al Programa Nacional de Vacunaciones. Estas son aquellas carreras que se vinculan al cuidado de la salud o al tratamiento de las enfermedades o a la prevención o colaboración en el diagnóstico y tratamiento que son las vinculadas a la Facultad de Medicina las carreras de la Escuela Superior de Salud de los Recursos Humanos en las cuales está incluida la obstetricia las instrumentadoras quirúrgicas los técnicos de la radiología las facultades o estudiantes de odontología los de farmacia y los de bioquímica. Así que nosotros estamos vacunando a todos estos chicos y lo hacemos porque exactamente este tipo de vacunación que es para un grupo especial de riesgo la universidad tomó esa decisión para que los chicos no tengan que ir a los centros de salud con un certificado para poder hacer este tipo de actividad. En esta época empezamos con la gripal porque es una enfermedad estacional y porque es una vacuna que duró un año exclusivamente porque varían todas las cepas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!